Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Confírmeme por favor si se escucha bien. Confírmeme ahí en los comentarios por favor si se escucha bien e iniciamos con esta sesión. Si se escucha, excelente, excelente. Pues bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión. Estamos viendo la estrategia de la casa. Estamos aquí en el día número 3 y lo que toca, lo que toca el día de hoy es cómo colocar las alertas en TradingView y cómo utilizar las diversas herramientas de TradingView. Vamos a comenzar por cómo funcionan las líneas para poder colocar nosotros soportes y resistencias en nuestro gráfico. Aquí estamos en TradingView. Recuerden que nosotros analizamos en TradingView y operamos en el broker. Analizamos en TradingView y operamos en el broker. ¿Queda claro esto? Ponme un 5, ponme un 5 ahí en el chat si ha quedado claro que analizamos en TradingView y operamos en el broker. Ahí está. Bueno, vamos con esta primera herramienta que se llama los soportes y las resistencias. Para poder trazar soportes y resistencias vamos a ir aquí a esta parte de las herramientas. Damos un clic ahí, se abre todo este menú y vamos a elegir la línea horizontal. Damos un clic en la línea horizontal y colocamos la línea horizontal donde querramos. Ahí la estamos colocando. Ahí la estamos colocando. En este caso la estamos colocando para trazar soportes. Para trazar un soporte. Estamos poniendo ahí un soporte. ¿Qué es esto de soportes y resistencias? La manera en que yo me grabé. Esto que era el soporte y que era la resistencia y que no entendía. Hice este. Pues esta relación, esta relación. Me dijiste que estas barras de precio pesan una tonelada. Vamos a suponer que estoy dibujando a esta. Pesa una tonelada. ¿Dónde la estoy poniendo? La estoy poniendo en un piso. En un piso, no en el aire. Pesa una tonelada. No la puedo mantener flotando en el aire. En los que estén en el espacio. Pesa una tonelada. Entonces, está soportada por un piso. Este es nuestro piso. Y es nuestro soporte. Está soportando a esta barra de precio. Aquí el piso está soportando a esta barra de precio. Y a esta. Y a esta. Y a esta también. 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 Y aquí muchos van a decir, Helio, pero esta sí te creo. Esta sí te creo. Esta sí te creo. Esta sí te creo. Pero estas cuatro no te creo. No está tocando. Las barras de precio no están tocando la línea. Bueno, tenemos que hacer esta precisión. La línea. No es un punto exacto. Esta línea no es un punto exacto. De hecho, mira, si haces zoom. Te puedes ver que aquí ni siquiera está tocando. Así que sí. Aquí sí. Aquí sí. Pero línea no es un punto exacto. Es darte cuenta que la línea yo la puedo hacer más gruesa, por ejemplo. Más gruesa. Ahí está. Entonces, ahora sí. Bueno, tampoco. Pero ahora sí casi estaba tocando estos dos. Aquí sí están tocando estos dos. Estas líneas. Estas líneas de soporte. Entonces, resistencias. Imagínatelas. Mucho más gruesas. Las voy a poner ahí. Voy a poner tres. No es una línea exacta. Es una zona. No es una línea exacta. Es una zona. Entonces, ahora sí. Ya estás viendo. Ya estás viendo que. ¿Qué funcionó? Que esta línea funcionó como soporte para esta vela, para esta vela, para esta, para esta, para esta, para esta y para esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete velas fueron, funcionó, funcionaron como, bueno, esta línea funcionó como soporte para esas siete velas. ¿Quién lo puede ver y quién lo puede entender? Ponme un cinco, ponme un cinco ahí en el chat. ¿Sí? ¿Te puedes dar cuenta? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Confírame, por favor, ahí si se escucha bien. Escríbeme ahí en los comentarios si se escucha bien. Bueno, entonces, nada más, era una persona que no escuchaba. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos una zona de soporte. Está una línea soportando al precio. Ahora bien, ¿qué son las resistencias? ¿Cómo me, cómo me aprendí lo de resistencias? Entonces, aquí tenemos un piso o soporte y aquí tenemos un techo o resistencia. La manera en que, la manera en que, en que me grabé esto de resistencia es que, vamos a dibujar aquí, que el precio está subiendo, pero se está encontrando una resistencia. Algo o alguien está poniendo resistencia para que pueda seguir subiendo. No ha podido pasar de este lugar. Está encontrando ahí resistencia para seguir su camino. Queda claro, queda claro que es una resistencia. Entonces, también lo puedes llamar como piso al soporte, techo, la resistencia. Pisos o techos, soportes o resistencia. Vamos a dibujar una resistencia. Por ejemplo, ahí tenemos una resistencia. Ve cómo esta vela llegó ahí y esta tampoco pudo atravesar ese lugar. Aquí podríamos poner otra. Ve cómo esta llegó ahí y esta tampoco pudo atravesar ese lugar. Vamos a buscar más por acá. Aquí, por ejemplo. Y recuerda que esto es un área, es una zona. Ahí está. Esta llegó ahí. Esa no pudo atravesar. Esta con su mecha llegó ahí. 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 Esta con su cuerpo llegó ahí. Esta con su cuerpo llegó ahí. Con su cuerpo llegó ahí. Y ahí lo puedes ver. Ahí lo puedes ver. Respecto a la pregunta de que si va a ser con el cuerpo o va a ser con la mecha, puede ser con cualquiera de los dos. Aquí el cuerpo de la vela llegó ahí, aquí el cuerpo de la vela llegó ahí, ahí llegó con la mecha nada más, ahí llegó con la mecha, ahí llegó con la mecha, ahí llegó con la mecha. ¿Se entiende? Qué bueno que apareció este ejemplo donde tenemos cuerpos que llegan ahí y mechas que llegan ahí. El cuerpo está acá, pero la mecha hasta ahí llegó. El cuerpo está acá, la mecha hasta ahí llegó, el cuerpo está aquí, la mecha hasta ahí llegó. ¿Queda claro? Ponme un 5, ponme un 5 ahí en el chat, por favor, si ha quedado claro lo que son soportes y resistencias y de qué nos sirven, de qué nos sirven estos soportes. El ejemplo del niño, imagínense que este, esto es un edificio y aquí tenemos un niño, un niño jugando con un balón, aquí está el niño jugando con un balón. El niño va a estar rebotando el balón, va a rebotar aquí, va a rebotar aquí, luego va a rebotar aquí, va a rebotar aquí, va a rebotar aquí, etc. El balón es tu precio, el balón es tu precio. Entonces el precio va a estar rebotando de un lugar a otro. En algún momento, imagínate que en el techo es de plafón y en algún momento la pelota atraviesa el techo. Entonces ahora la pelota quedó de este lado y el niño está aquí. ¿Qué hace el niño? Se va acá, toma el elevador o sube las escaleras, llega acá. Entonces ahora comienza a jugar aquí. Ahora comienza a jugar aquí, en este piso, en este nivel del edificio. En algún momento puede suceder lo mismo, la aventó tan fuerte que atravesó. Entonces ahora acá se quedó el balón. ¿Qué hace el niño? Se va acá a las escaleras o al elevador, llega aquí corriendo por su pelota. Entonces ahora comienza a jugar aquí, en este piso, pum, 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 pum. En algún momento puede atravesar, acá quedó su pelota. Ahora comienza a jugar acá arriba o puede suceder lo contrario. Está aquí el niño con su pelota, está jugando de un lado a otro. En algún momento lo tiró tan fuerte que, pum, atravesó una, imagínate que hay piso de vidrio, rompió el vidrio y acá quedó su pelota. ¿Qué hace el niño? Se va a los elevadores, baja, llega aquí, otra vez el balón, íbamos jugando. Y ahora este es el, donde está jugando el niño. En algún momento puede ser que atraviese el piso, el balón llega acá, se va a los elevadores, baja y llega aquí con su pelota. Entonces el precio, que es el balón, se va a estar moviendo entre estos pisos y estos techos. En algún momento, en algún momento, lo que fue un techo, deja de funcionar como techo y se convierte en piso. Por ejemplo, aquí, aquí estaba el niño con su balón. El balón estaba entre estos dos, entre este piso y entre este techo. El balón atravesó, fíjense, atravesó el techo. Ahora el balón está acá y ahora este techo es el nuevo piso. Ahora el balón rebota aquí y se va para arriba y rebota. En algún momento el balón atraviesa este techo. Entonces ahora este techo se convierte en piso. Entonces ahora el balón rebota aquí, rebota ahí, rebota ahí y así es como funciona. Queda claro, queda claro la importancia de trazar pisos y techos. Eduardo dice, ¿para qué nos sirve trazar soportes y resistencias en las velas? Ahí lo acabo de mencionar. Seguramente lo mencioné después de que preguntaste. ¿Para qué sirve? Pues para que tú sepas cuando tienes trazados tus pisos y techos, puedes saber hacia dónde va el precio o hacia dónde no va. Aquí ya viste que lo intentó una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ha intentado romper este piso y no ha podido. ¿Y qué tal, qué tal si con la estrategia te aparecen compras ahí? ¿Qué harías? ¿Qué harías si con tu estrategia te aparecen esas tres compras? ¿Te sirve o no como confirmación de estas compras saber que el precio no puede atravesar este, está costando trabajo atravesar este, este piso, este soporte? ¿Te sirve o no como comprobación? Ponme un cinco ahí en el chat. Sí te está sirviendo como comprobación. ¿Qué tal, qué tal si con tu estrategia te aparece una venta ahí? ¿Qué tal si con tu estrategia te aparece una venta ahí? En una zona donde tú ya validaste, bueno, vamos a suponer que aparece, primero apareció esto, ok. Ahora ya sabes que este es un posible, una posible resistencia. Ahora tu precio llega acá, te aparece una venta, entonces ya vas más a la segura de que sí va a bajar. ¿Por qué? Porque esto puede funcionar como resistencia. O sea, como referencia, muchos lo utilizan como estrategia y operan nada más con soportes y resistencias. Nosotros como todo lo vamos a utilizar como confirmación, confirmación a nuestra estrategia. Como confirmación a nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la máxima efectividad que nos sea posible. Nosotros damos la máxima efectividad que nos sea posible. Entonces, en cualquier gráfico, lo primero que debes de hacer cuando llegues es comenzar a trazar, comenzar a trazar estos soportes y resistencias y tu estrategia, con tu estrategia, pues, cuando te aparezcan señales, las vas a poder validar porque tienes todo esto trazado. tienes todo esto trazado. Vamos a agregar el indicador. Ya están aquí todos los que se han dado de alta con el indicador. Son más de 200, bueno, son 266 personas. Hay unas cuantas que acaban de rellenar el formulario. Entonces, ustedes ya pueden agregar la estrategia. Ya pueden agregar la estrategia. ¿Cómo se agrega? Dan clic aquí en indicadores y estrategias. van a esta carpeta que se llama Scripts solo mediante invitación y van a dar clic en de la casa Chart, de la casa Comprobación All y de la casa Indicator. De la casa Chart, de la casa Comprobación All y de la casa Indicator. Son tres indicadores. Tres indicadores de la casa Chart, de la casa Comprobación All y de la casa Indicator. Dan clic en cada uno de ellos y se agregan los indicadores al gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos una venta y aquí ya sabemos que esta es una resistencia, entonces nos está ayudando. Aquí tenemos una compra, aquí sabemos que esto es un soporte, entonces nos está ayudando. Aquí tenemos otra venta donde tenemos esta resistencia, aquí tenemos otra venta donde tenemos otra resistencia. ¿Quién lo puede ver? ¿Quién puede ver cómo te está colaborando? Aquí, 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 ¿Quién lo puede ver? Confírame ahí en los comentarios. Mira nada más en estos puntos cómo nos está ayudando nada más trasé unas cuantas líneas y ya nos ayudó, todo lo que nos ayudó. Hola, gracias por solicitar más información sobre nuestro sistema de inversiones. Lo que tenemos para ti es un coaching gratuito, diario, intensivo, de por vida hasta que tú aprendas a invertir. Se trata del único coaching que es gratis y es de por vida. Escuchaste bien, gratis y de por vida, no hay ninguno igual en el mundo. Incluye también los softwares que facilitan la inversión. Estos softwares son pequeños robots que están conectados con el mercado analizando el mercado 24-7 y encontrando operaciones para ti. Y cuando encuentran estas operaciones te las envían directamente a tu celular a través de mensajes de texto, correo electrónico o notificaciones push. Incluye también las estrategias ilimitadas con una efectividad del 90% hacia arriba. Y por último, noches de trading donde puedes copiarle a nuestros traders expertos que tienen efectividades del 90% y que así puedas ganar dinero mientras aprendes a ganar dinero. Y como te comenté, todo esto es gratis y es de por vida. El primer paso para iniciar es abrir tu cuenta en el broker. La cuenta en el broker se abre a partir de $250. En estos momentos y por tiempo limitado tenemos un bono del 200%. Quiere decir que el broker te va a regalar $500 en tu cuenta de broker. Escuchaste bien. El broker te va a depositar $500 de dinero regalado. No tienes que pagar por ese dinero, no lo debes ni nada por el estilo. Entonces, tú abres tu cuenta con $250, el broker te regala $500 y tendría $750. Si quieres abrir tu cuenta con más dinero lo puedes hacer. Digamos que abres tu cuenta con $500 el broker te va a depositar $1,000 ¿Escuchaste bien? Se trata de $1,000 de dinero real para invertir en el mercado real. Y lo que haremos con ese dinero es invertir en las opciones de inversión. Las opciones de inversión son contratos de divisas que tienen un periodo de expiración. Este periodo de expiración puede ser de un minuto, una hora, un día, un mes, un año, etc. Donde lo único que tienes que acertar para ganar dinero es si cierta divisa va a expirar a la alza o a la baja. Es todo. Si aciertas ya ganaste. Recompensas que van desde un 70 a un 95% de la cantidad que invertiste en ese contrato. Y para ser rentable en este mercado basta con ganar una operación más de las que pierdes. Es decir, si ganas dos operaciones y pierdes una ya eres rentable. O si ganas al menos 60% de las operaciones que realizaste en una sesión ya ganaste. Hasta un 4% en un solo día. Lo que el banco te da en todo un año tú lo puedes ganar en un solo día. Y se trata de hacer interés compuesto diario para poder llevar digamos esos 750 dólares a 5 mil dólares en un par de meses y seguir ganando un 4% de esos 5 mil dólares cada día. Lo que serían aproximadamente 200 dólares al día. Entonces, esto es lo que tenemos para ti. Se trata del único coaching gratuito gratis de por vida. Como puedes ver al ser el único y al ser de por vida los cupos se están volando. Desgraciadamente no podemos ayudar a un millón de personas como quisiéramos porque les damos atención personalizada uno a uno a través de Whatsapp. Así que los cupos son limitados. En estos momentos tenemos ya muy pocos lugares para personas a las cuales podemos ayudar. Así que déjame en tu comentario si ya estás listo para iniciar o si tienes alguna duda. No puede haber ponme un 5 ponme un 5 ahí en el chat. Excelente. Excelente. Seguramente aquí también pude haber puesto uno. Pum. Ahí está. y aquí está. Aquí tenemos estas dos. Mira, no pudo aquí, 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 aquí. Aquí con la mecha, aquí, 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 aquí. Ahí está. Mayor seguridad. Correcto. Bueno, vamos a dejar hasta ahí soportes y resistencias. Vamos a pasar ahora a dibujos, pues realmente dibujos no nos va a ayudar a mejorar nuestra nuestra efectividad, pero aquí, aquí donde está este pincel, pues puedes encontrar varios varios dibujos. Rectángulos, por ejemplo, te sirven para para marcar zonas algunas zonas de acumulación. Por ejemplo, ahí, ahí te estás dando cuenta que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve velas no han podido salir de ese espacio tan pequeño, están ahí entrampadas. bueno, con pincel, pues puedes dibujar lo que quieras, elipse, si quieres trazar si quieres trazar elipses, ahí está, triángulos, curvas, bueno, ahí están los diferentes dibujos, diferentes dibujos que tenemos, vamos ahora aquí a la parte de Fibonacci, vamos a ver esta estrategia que se llama, o bueno, herramienta, perdón, que se llama retroceso de Fibonacci. ¿Ya explicaste de la casa? No, mañana, mañana, mañana se va a dar la explicación de la, de la estrategia, mañana iniciamos con la explicación de la estrategia. Lo que vamos a ver el día de hoy, aquí lo vimos, es líneas Fibonacci, dibujos y alertas. Vamos ahora a ver en qué consiste esta herramienta de retroceso de Fibonacci. Retroceso de Fibonacci lo vas a usar lo vas a usar cuando tengas movimientos bruscos, cuando tengas una, una subida o un retroceso, una subida grande o una bajada grande. No te va a servir cuando, cuando el precio esté en, en acumulación. por ejemplo, aquí tenemos una caída muy grande desde aquí hasta acá. Entonces, aquí puedo dibujar un Fibonacci. ¿Y qué es lo que hago? Voy aquí a esta parte, a esta parte de las, de las herramientas, perdón, aquí, abro el menú y elijo retroceso de Fibonacci. y doy clic ahí, voy a la mecha superior, lo bajo a la mecha inferior y tenemos todo este impulso bajista y después tenemos un retroceso. Y la teoría, la teoría de, de esto, vamos a dibujarlo aquí, es que después de una bajada como esta, vamos a ponerlo en grande, la teoría es que después de una bajada, que esto pasó de aquí aquí, tenemos un retroceso y después una continuación. Después de una bajada tenemos un retroceso y después una continuación. Y después de una subida, vamos a trazarlo de aquí a aquí, después de una subida tenemos un retroceso y después una continuación. Esa es la teoría. Ahora bien, fíjate cómo hay estos números, tenemos estos, estos números de Fibonacci, tenemos el 100%, 78, 61, 50, 38, 23 y 0. Y la teoría, la teoría nos dice que con mayor frecuencia el retroceso va a ir a buscar 78 38 o 38. Va a ir a buscar estos dos con mayor frecuencia. Es decir, después de haber bajado puede retroceder a 78 y seguirse. O bien, después de haber bajado puede retroceder a 61 y seguirse. Perdón, los que más va a buscar es 61 y 38. Después de haber bajado puede bajar a 50, retroceder a 50 y seguirse. Después de haber bajado puede retroceder a 38 y seguirse. Después de haber bajado puede retroceder a 26 y seguirse. Y los más comunes va a ser 61 y 38. Esto va a ser lo más común lo más común que que haga. Entonces, ¿cómo lo vas a utilizar a tu favor? Pues cuando llegue a cierto nivel y veas que no puede pasar de ese nivel, por ejemplo, si llegara al 78 como ahí que no parece que no lo puede pasar, pues ya puedes y después ves que empieza a bajar, pues ya puedes tener la teoría de que ya de que ya el rebote fue al nivel de 78 y ya sigue con con lo que estaba haciendo. O bien, si el precio llegó acá y no pudo atravesar acá, es decir, encontró una zona de resistencia acá y comienza a bajar, pues ya puedes tener la teoría de que el retroceso fue a 61 y sigue o que fue a 50 y sigue o que fue a 38 y sigue o que fue a 23 y sigue. y lo mismo lo mismo que te acabo de explicar con con soportes y resistencias cuando tú tengas cuando tú tengas tus las señales las señales de entrada pues las validas con los niveles de Fibonacci por ejemplo aquí tenemos todas estas ventas en esta área del 78 pues aquí en esta área del 78 parece que es el lugar hasta donde retrocedió y lo que se espera es que continúe con su camino así validas así validas con Fibonacci las señales que te da el el software perdón sí el software vamos a buscar otro otro escenario ahora vamos a trazarlo de manera inversa hace rato fue de abajo para arriba pero de arriba para abajo ahora va de abajo para arriba el precio llegó ahí y ya no pudo y el retroceso pues parece que va a ser al nivel de cincuenta el otro proceso al nivel de cincuenta vamos a buscar otro escenario por ejemplo aquí fue de ahí y acá bueno retroceso ni siquiera llegó al al 78 no esperes al igual que en soporte y resistencia que llegue exacto y lo ves a veces se va a pasar a veces va a llegar muy cercano son zonas también zonas ahora vamos a buscar otro escenario así lo hemos hecho bueno aquí inició desde ahí y el punto más bajo fue ahí una chico se va pasando de aquí aquí y después retrocedió ahí al nivel de 78 aquí puedes ver cómo fue rechazado en 78 aquí lo pasó ahí fue rechazado en 78 y ahí parece que hay retrasado en 78 entonces pues ahí lo tienes muchos muchos operan nada más con con fibonacci al igual que muchos operan nada más con las velas heikinachi al igual que muchos operan con soportes y resistencias nosotros nosotros vamos a utilizar como comprobación por ejemplo un error de novatos es trazar el fibonacci aquí y todavía no lo puedes trazar porque todavía no sabes cuál es el punto más alto esta vela puede seguir subiendo hasta que ya veas que ya fue el punto más más alto y ya el precio fue rechazado hasta ahí trazas el fibonacci pero no trazas el fibonacci mientras tengas la vela abierta o mientras no tengas la confirmación de que ya fue el punto de que ya encontras el punto más bajo al más alto por ejemplo aquí está el mismo escenario lo podría trazar de aquí a aquí pero no sabemos si este va a ser el punto más alto o la siguiente vela va a ser más alta o la siguiente y después ya se va va a comenzar a bajar aquí sí parece que ya por ejemplo aquí lo trazarías de ahí 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 estuvo el punto más alto queda claro entonces de dónde sacamos el retroceso de fibonacci y cómo funciona confíramelo ahí en los comentarios ponme un 5 siempre se analiza en 15 minutos no tú puedes trazar fibonacci en todas las temporalidades vamos a poner un minuto aquí está vamos a trazar un fibonacci aquí estamos en la temporalidad de un minuto aquí está el punto más bajo y está el punto más alto boom hasta dónde fue el retroceso pues fue aquí en el nivel de casi 23 y ya retrocedió y ya sigue para arriba como infieres cuáles son las líneas ya es la la teoría se pusieron a calcular cuántas los porcentajes a los cuales regresaba y sacaron que son esos dos con mayor frecuencia son esos dos niveles y tú lo vas a comprobar en en la experimentación cuando comiences a hacerlo te vas a dar cuenta y vamos ahora a ver cómo colocar cómo colocar alertas cómo colocar alertas de la estrategia ahí tenemos la estrategia las flechas hacia abajo nos indican una venta las flechas hacia arriba nos indican una compra simplemente das clic derecho en la flecha y le pones añadir alerta en de la casa y das un clic ahí se abre se abre aquí el donde podemos hacer la configuración condición ponemos de la casa chart y lo que vamos a poner es aquí en shapes que son las las formas o figuras bueno estamos colocando una vamos a poner siempre una vez por barra si ponemos solo una vez nos va a dar una alerta la siguiente vez y ya se acabaron es como si le dijeramos como si nosotros fuéramos a estar viviendo en un hotel nos mandaron a trabajar a otro lugar estamos comisionados y nos contrataron un hotel y todos los días nos tenemos que levantar a las seis de la mañana y queremos que nos hable en servicio a la habitación de despertador pero una vez si tú primer noche hablas y le dices me puedo despertar mañana cuántas veces te va a despertar mañana nada más o todos los días compréme ahí en los comentarios cuántas veces va a sonar tu teléfono mañana nada más son los números institucionales son los números enteros no Mar dice que todos los días si nada más le estás diciendo señorita por favor despiértame mañana cuántas veces solo veces o todos los días solo una vez y solamente le estás diciendo una vez solamente una vez pero si das click aquí en una vez por barra no me escucho a ver ahí se escucha confírame por favor ahí si se escucha bueno si das click aquí en una vez por barra es como si le estuvieras dando la instrucción a la recepcionista que te despierte todos los días le embarcas en la noche le dice señorita voy a estar aquí hospedado un mes aquí con ustedes voy a trabajar de lunes a viernes necesito que todos los días apunte ahí por favor para que aunque haya cambio de turno de usted se vaya de vacaciones pero que todos los días me marquen a las 6 de la mañana una vez por día de lunes a viernes me marquen a las 6 de la mañana para que me pueda despertar entonces eso equivale una vez por barra va a sonar la alarma cada vez cada vez que te aparezca la señal en el cruce de las líneas Fibonacci cuál valor se pone en la alerta no tiene nada que ver Fibonacci con las alertas absolutamente nada que ver estamos poniendo las alertas en las señales en las señales que nos da nuestro software de la casa aquí si le pones notificar en la app qué va a pasar si tú descargas la aplicación móvil de TradingView no escuché que te indican las alertas una alerta es una alerta es una alarma del despertador nos va a indicar en este caso cuando aparezca una señal de venta si yo la pongo aquí me va a indicar cuando aparezca una señal de venta de la casa y esta lo pongo una vez por barra si yo descargo la app me va a notificar en la app la aplicación móvil la encuentras en Apple Store y en Google Play y te va a enviar una notificación push en tu celular si marcas aquí mostrar cuadro emergente te va a mostrar una notificación push aquí en Google Chrome aquí en Google Chrome si le pones enviar un correo te va a enviar un correo electrónico aquí en más movimientos puedes marcar que te envíe un mensaje de texto donde puedo ver las alertas que tengo pues no tienes ninguna si ni siquiera sabías cómo poner alertas no las pudiste haber puesto por error no tienes ninguna alerta sin más que reproducir sonido pues eliges eliges el sonido y eliges la duración la duración del sonido solo una vez que suene solo una vez que suene durante 5 segundos que suene durante 10 segundos que suene durante 30 segundos que suene durante 1 minuto aquí tienes los diferentes tipos qué tan efectivas son las alertas 100% de efectivas si tú las pones van a sonar son 100% de efectividad todas las alertas que pones cuando llegue ahí cuando aparezca la señal va a sonar la alarma pero esa yo creo que no es la pregunta que que tienes a lo mejor la pregunta que quisiste hacer es qué tan efectivas son las señales ¿puedes explicar otra vez cómo funciona esta estrategia? no la puedo explicar otra vez porque no la hemos explicado ninguna vez hasta mañana es la explicación de la estrategia hoy cerramos el tema con cómo funciona TradingView y mañana mañana iniciamos con las explicaciones de la estrategia pero si quiero una alerta en el cruce de soportes y resistencias cómo se hace también también puedes poner una alerta en los soportes y resistencias que estés poniendo vamos a poner soportes y resistencias resistencias a ver ahí recuerda que es una zona así que lo puedes hacer un poquito más voy a poner ahí recuerda que es una zona entonces por ejemplo si quieres que te dé una alerta aquí seleccionas la línea das clic derecho y le das clic aquí añadir alerta en línea horizontal boom y cuando cruce cuando cruce la línea frontal cada vez que eso suceda te dé la alerta ahí está entonces la próxima vez que el precio toque toque esta línea horizontal sonar la la alerta Helio porque hay personas que en tendencia bajista para hasta donde va el retroceso marcan el FIBO del punto más bajo anterior Fibonacci punto más bajo punto más alto al punto más bajo fue lo que acabamos de de hacer entonces la explicación que estamos dando era cómo colocar las alertas las alertas en el plan gratuito en el plan gratuito puedes colocar una alerta una alerta nada más entonces das clic en lo que quieras donde quieras colocar la alerta en una línea en este indicador o en este o en donde quieras añadir alerta y todas las alertas que ya que ya registraste y las puedes poner pausa las puedes iniciar las puedes clonar etcétera tenemos dos alertas y no las puedes borrar todo muy y cuando alertas estar preguntando dónde se apagan donde las puedes borrar todas entonces pero ahí está muchos estuvieron preguntando por las alertas ya la explica si te funciona las de y si empiezan a alertar como pues ya las las borras pues bien vamos a dejar esto hasta aquí quien aprendió 1.005 o 1.005